Vamos a traer ahora un tema bien conocido a través de algunos medios de comunicación han promocionado uno de nuestros temas que hemos grabado en la primera producción discográfica lleva por título Amantes de Luna al estilo Betty y Fiorell Estrellas del Porvenir y eso va para todos los que tienen amor secreto Amantes de Luna con mucho cariño para todos ustedes los que se enamoran de la vecina ahí les va las que le echan el ojo al vecino también para ellos también van a ser no te pongas triste pero así es la vida fue nuestro destino que lo quiso así tú no lo pensaste ni yo lo quería pues nos vino tarde la vida reunida yo sé que lo nuestro se acaba este día y sé que sufrimos los dos por igual no somos culpables que ya estás casada y que a mí me seré una esposa que en plan amantes de luna amantes de luna y amigos de día que dulce pecado debemos de dar tan tierno y tan dulce para separarnos también tan amargo para continuar muchas gracias amantes de luna amantes de luna y amigos de día que la gente crea que tú eres dichosa que la gente crea que tú eres dichosa que intenta querer al que está con tu amigo pero por tu culpa me pidas lo mismo porque sin tu amor yo no puedo vivir amantes de luna y amigos de día y amigos de día y ya nunca más nos volvemos a ver y gracias por todo y ven con tu marido porque a mí me espera también mi mujer amantes de luna y amigos de día que dulce pecado debemos de dar tan tierno y tan dulce para separarnos también tan amargo para continuar muchas gracias amables amantes de luna